Con su venia diputada presidente, compañeros diputados, público en general y medios de comunicación que nos acompañan, celebro la creación de esta comisión transitoria de atención al sargazo, debido a la importancia que tiene en Quintana Roo. Pues aunque la problemática actualmente ha disminuido por las condiciones climatológicas, no es un tema agotado. Quiero reconocer el trabajo que realiza el Ejecutivo a través del Comité Técnico Especializado. Sin embargo, sabemos que se requiere fortalecer jurídicamente desde este poder legislativo las actividades para generar recursos, crear vínculos, para evitar que el sector turístico tenga un desplome ante la contingencia que está por venir. También quiero reconocer a mis compañeros de esta legislatura por su apertura para trabajar de manera plural local, los temas importantes para Quintana Roo, bajo la única premisa de atención y mitigación del fenómeno. Pero sobre todo, debemos reconocer la participación ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil local, nacional e internacional para la unificación de criterios y acciones, para la limpieza de áreas e incluso para alternativas de comercialización innovadoras que debemos fortalecer. El objetivo es muy claro, generar la armonización legislativa que permita el eficaz desarrollo del Comité Técnico, facilitar la búsqueda de recursos gubernamentales y de iniciativa privada para atención de la problemática y consolidar la figura jurídica que ya trabaja el Comité Técnico para fortalecer sus acciones. Debemos partir desde focalizar la atención en los sitios de disposición final, pues de nada serviría tener prácticas de prevención y recolección si la disposición se realiza en manglares, esas caberas o espacios a cielo abierto, que puedan representar riesgos que aún no se tienen estimados. Agradezco a todos su participación, los votos que tuvimos a favor y en contra hablan de una pluralidad y celebro eso. Muchas gracias. Gracias.